Esta semana el Departamento de Salud aprobó el uso del jarabe de tapioca orgánico para mis paletas picositas en lugar de jarabe de maíz. Está hecho a base de almidón de tapioca, el cual proviene de la yuca y es fabricado sin colorantes, aditivos ni conservantes artificiales. También contiene menos carbohidratos y calorías que el jarabe de maíz y es libre de pesticidas y modificaciones genéticas. Y lo mejor de todo es que sabe mejor que el jarabe de maíz. Está disponible hoy.